Buenos días mi gente, esto es de Punto a Punto y hoy vamos a hablar de sus temas favoritos Política Yo no entiendo porque en Puerto Rico hay tanta gente inteligente y tanta gente que estudiosa y tanta gente que ha estado tanto tiempo aquí y aún no pueden entenderle que Ricky Rosselló, es bruto, se le nota de lejos, se le nota de lejos que no tiene esa inteligencia donde se supone que esté Porque si vamos a hablar claro, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Llevar el mensaje, por favor, si hay que llevar el mensaje, ¿cuál es el mensaje? Papi me dijo que llevar el mensaje, gente por favor, por favor, abran los ojos Yo prefiero hacer pan sobao a tener que llevar un mensaje que no tiene sentido Que conste, yo no estoy diciendo que voy a votar por el panadero Ni por la presa Ni Mrs. Life, ni Facebook Ni por Bernier Ni por el otro que ni sé quién es porque no es lo que lo escucha Además el voto es algo personal, yo voto porque me dé la gana Yo sí tengo un mensaje que llevar Mi gente está en el NBA Solo vamos a dejar el fanatismo y los colores para otro día Vota por el candidato que tenga aquí Aquí La matemática es simple, bien simple Puerto Rico más Ricky es cero progreso Puerto Rico menos Ricky, posibilidad de progreso Usen la cabeza Puerto Rico más Bernier, cero progreso Puerto Rico menos Bernier, posibilidad de progreso Una bolsa de holes para Bernier, cero ronquera Así que si te gustó el video, dale like Así que en mis videos como este, suscríbete No estamos llenos con la cámara Pero es un cagón, cagón Así que nada, nos veremos en la próxima y se me cuidan Chau!